El Señor de la Iglesia www.gozoypaz.mx en español www.yacoswell.net en inglés Y el canal de Youtube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos están acortando Vamos a continuar con esta parte La segunda parte, pero no es que haya dos partes, probablemente haya más partes De la obra del Oaxacodis Quiero recordarles a todos, amados Sajín, que están aquí presentes De la Kejilad local Y nos da mucho gusto que sigan todavía, amados Sajín y ayo de la Kejilad mundial Que las barashot de Bereshit, Shemot, Baikra Bambitdar y de Barín Están todas en internet Y decía yo una manera fácil de localizarlas En Google tú pones, por ejemplo, Bereshit, Parashot Bereshit, Gozo y Paz Y le pones ahí, y rápido te muestra todas las barashot de Bereshit Después pones, por ejemplo, Parashot Éxodo, Shemot, Gozo y Paz Y pum, te aparecen todos los videos rápidos Es una manera muy fácil Todo el material en la página, en los canales Todo se puede bajar, copiar y regalar Háganlo, háganlo pronto Hay cosas en las cuales tenemos que ser enfáticos Que no estamos de acuerdo En algunas cosas Por ejemplo, el Midrash Para que ustedes entiendan Porque siempre tengo mucho cuidado Estudia Torah, estudia Torah, estudia Torah nada más El Midrash dice que cuando Abraham recibió el aviso De circuncidarse Que él circuncidó No se circuncidó luego, luego él Eso va en contra de lo que dice la Torah Sino que empezó a circuncidar a muchos varones Y que todos esos varones murieron desangrados Y entonces apareció un amigo de Abraham Manré Por eso es el nombre del lugar, supuestamente Y le dijo, no, la idea era que tú te circuncidas Primero y después a los demás Yo en lo personal no creo eso Porque Abraham no pudo haber hecho tal cosa Pero eso dice el Midrash Entonces, ahorita que estamos recalcando Sobre que hay espíritus de la antimachía Que están jalando, por así decirlo A las ovejas Al judaísmo ortodoxo Bueno, eso es lo que dice el judaísmo ortodoxo Para que lo sepas también entre tantas cosas Que Abraham no se circuncidó primero Que circuncidó a otros Y que varios varones murieron desangrados Eso no lo puedo yo aceptar Yo no estoy de acuerdo Entonces mejor estudiamos Torah ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado Porque sobre esto quiero platicar algo hoy Ahora, decíamos ayer Nos quedamos en Yohanan 6.63 La carne no sirve para nada El espíritu es lo que da vida Recordemos que no se refiere a la carne física como tal Sino al pecado Porque el Eterno nos creó ¿De acuerdo? Ahora ¿Cómo se tiene cosecha? Porque esa es una de las obras del Ruajacodis Que uno habla Y las almas se arrepienten ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da eso? Porque eso es don de evangelista Entre los dones Generalmente el evangelista Es el que habla El Ruajacodis Desde luego Lo apoya Lo soporta Lo bendice Y entonces las almas se arrepienten ¿Cómo se logra eso? Como punto No sé en qué punto vamos Pero vamos Anoten esta idea El menguar Antes de la siembra Da resultados O sea El menguar El hacerse humilde Antes de sembrar La palabra La Torah Eso da resultado Ahora ¿De quién aprendemos esto? De la Torah De la Torah misma En la Tanakh dice Que Yohanan Ben-Zakariyahu Conocido como Juan el Bautista Para los nuevecitos Él menguó Y él menguó Mucho antes de predicar Que Yahshua era el Mashiach Entonces Esto debe de ser así Si una persona no mengua No se humilla No se vuelve humilde Pues Entonces el Eterno No la puede usar La obra del Ruajacodis Es esa Número uno Nos humilla Nos muestra nuestro pecado Entonces Vamos a analizar una cosa Amados preciosos En el Eterno Yashua Mashiach Amadas preciosas En el Eterno Yashua Mashiach Si tú te das cuenta Yohanan Ben-Zakariyahu Tuvo que menguar ¿Es así? Ahora Veamos lo que está sucediendo En estos últimos tiempos Que estamos en la plena restauración ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos ahora? Hay orgullo en todos lados Hay orgullo en todos lados Grandes rabinos por acá Aparece otro rabino por acá Aparece otro gran rabino por allá Entonces Todo lo que es en contra de la verdad Que es la Torah La Tanaj completa Es lo que estamos viendo ahora Los profetas Se humillaban El Ruajacode les mostraba Donde estaban mal Se humillaban Y entonces Empezaban a hablar Y entonces había Siembra Pero lógico Había cosecha ¿Qué es lo que está sucediendo Hoy? Un gran orgullo Pongan atención A lo que voy a decir A continuación Aquí tengo una tarjeta Una tarjeta De presentación Yo hace ratito Platicaba con unos amados ¿Qué diferencia hay Entre si yo te doy La tarjeta Fuera de Shabbat Lógico Esto no es para hacer negocio Así Si yo te doy La tarjeta así Pongan atención Veanme Veanme tantito Eso Si yo te doy La tarjeta así Si yo te doy La tarjeta así De punta Y si yo te doy La tarjeta así Explico Si yo te doy La tarjeta así Estoy a sus órdenes Estoy para servirle Lo que se le ofrezca Es No es Humillación Es humildad Si doy La tarjeta de punta Así Vertical Como decimos Es Es como negocio Es algo ya Insistente ¿Me entiendes? Es muy diferente Si se da la tarjeta Hasta azotando el brazo Si se da la tarjeta así Es humildad Si se da la tarjeta así ¿Qué es lo que yo he visto acá? Por eso estoy hablando De los rabinos Entre comillas De los ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo ves? Qué tremendo orgullo ¿No? Entonces le digo Yo les agarro la tarjeta Pero no se las tomo ¿No? Guárdate tu tarjetita Y salte de aquí Incircunciso Entonces A ver La obra del Oaxacodes Es Nos muestra Nuestro pecado Nos Humillamos Vamos ante la presencia De la vaca 2 Y entonces Así le servimos Ahora vas a aprender A dar la tarjeta De tus servicios Fuera del Shabbat Amén Ahora Si no se hace eso Si no se hace eso Aunque aparentemente Se siembre mucho No hay cosecha Vamos por favor Amados Abran su Tanaj En Isaías 40 Verso 3 Isaías 40 Verso 3 Cuando lo tengan Me dicen Un Amén Aleluya Bueno Entonces Se trata de eso Que nos humillemos Ante la presencia De la vaca 2 En Isaías Entonces 43 Que ya lo leímos Dice Vos que claman El desierto Preparar el camino A Yahweh Enderezad calzada En la soledad A nuestro Elohim A ver todos Amén Lo que ahora le interesa A la gente Es ser famoso Dentro de Tomándose de la Torah Colgándose del ministerio Les interesa ser famosos Ser reconocidos Ser aplaudidos Ser Idolatrados Les interesa el dinero Eso es lo que está privando Y todo eso Va en contra De lo que nos enseñó Yahshua Mashiach Él nos enseñó humildad Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón ¿Es así? ¿Qué nos dijo? Bueno Entonces A ver Pero en sí ¿A qué se refiere Isaías 43? Fíjense muy bien Vos que claman El desierto Preparar el camino A Yahweh Enderezad calzada En la soledad A nuestro Elohim La profundidad El trasfondo De esta cita Es Se refiere Al desierto espiritual No tanto Al desierto Como tal Las montañas En Judá No, no, no Tanto a eso Que hay parte de eso Pero en sí Se refiere Al desierto espiritual El eterno Te habló a ti Te tuvo que llevar Al desierto De hecho A Israel Dice Y la tuve que llevar Al desierto Y ahí le hablé Nos tiene que hablar En el desierto Que es el desierto En la soledad Aquí está Cuando te sientes Solo, abatido Deprimido Triste Tienes un problema Económico Tienes deudas Tienes una enfermedad Tu esposa está Gravemente enferma Ese es el desierto Y parece que estuviera Solo Pero no lo estás Si quieres Tendrás a Yahshua Si, no se refiere Tanto al desierto Como tal Y estudien los audios Del desierto Que el eterno Para que entendamos Nos habla claramente Sobre un desierto Físico como tal Como en que anduvo 40 años vagando El pueblo de Israel Si Ahora La gente No quería En aquel tiempo Ni tampoco Quiere seguir A Yahshua Jamashiah Es decir Que la gente De ese tiempo Lo que yo explicaba De la harina Basado a la Tanaj No pensemos Que la Kejila local Y la Kejila mundial Están hechos De diferente harina No Somos lo mismo Nada más que hay Almas que si amamos Al eterno Con todo nuestro corazón Nuestro corazón Nuestra alma Nuestra mente Nuestro ser Y hay otras almas Que piensan Que esto es un club social O que nada más Se vienen a danzar Comer pan y vino Y se van Y pueden seguir Con sus pecados Eso lo hay Claro que lo hay No es ninguna novedad Yahshua Jamashiah lo dijo Hay tribu y cizaña Ahora Así como en ese tiempo No se quería seguir Al Mashiach Yahshua Es lo mismo ahora Así como en aquel tiempo Había religiosidad Hipocresía Entre los fariseos No todos Así hay ahora Es lo mismo La gente quiere ser vista Lo que dijo Yahshua No ha pasado de moda Porque Él es el Eterno Él es el mismo de ayer Hoy y siempre Él dijo que hacían Largas oraciones Y que sacaban el dinero A las viudas Y que hacían Largas sus tefilín Para presumir Es lo mismo ahora Ve internet Está plagado de eso ahora Es lo mismo La gente no mengúa Tenemos que menguar Y entonces así El Eterno nos usa Ahora Ahora En aquel tiempo Había más religiosidad Que vida espiritual Anótenlo ¿No será lo mismo hoy? Sí, es lo mismo hoy Por eso tendrán que desaparecer Estos cielos y esta tierra En ese tiempo Pues repito Había más religiosidad Que vida espiritual Había más religiosidad Que vida espiritual ¿Acaso habrá cambiado eso? No Se ha aumentado La religiosidad Es la hipocresía Para que se entienda Del que nos habla Yashua Hamashiaj Y sobre eso tú Estudias Si estudias los audios Los videos de Pesach Y Hamatsa Encontrarás más información De eso está plagado La religiosidad Hace un momento Platicaba yo Con algunos amados Sahin Que entre Siempre entre nosotros Va a haber religiosos Por eso siempre digo Si te ofendes Religiosos Ese es su problema Porque los hay Vamos Si alguien dice Le pide consejo A otro Que ya tiene experiencia Supuestamente Oiga Fíjese usted Que yo de por sí Al orar Como que levanto las cejas No, no hagas eso Es pecado No levantes las cejas Entonces no levanto las cejas No, no levantes las cejas Cosas de ese tipo Las hay Es el colmo De la religiosidad Son los chupalimunes De los que yo hablaba Yo hace como Dos meses y medio Y sigue habiendo Chupalimones Chupalimones es que Chupan así el limón Y es amargo Y entonces Así son ellos ¿Si me doy a entender? ¿Cuánto seca? ¿Si dormiste bien? Yo no Y te estoy predicando Entonces todos bien atentos Amén Ahora Bueno Vamos a Mateo Mateo 3 Verso 9 Es que te dije Que iba yo a cenar Por ti ¿Te acuerdas? Entonces No te estoy echando La culpa Pero eres el responsable 3 9 Mateo 3 9 Aleluya Y no penséis decir Dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo os digo Que el ojín puede levantar Hijos A Abraham Aún de estas piedras A ver todos Esto por Mateo 2 3 2 En Matiyahu 3 2 dice Y diciendo Arrepentíos Porque el reino de los cielos En Malhuja Shamaín Se ha acercado A ver todos El 2 Amén Ahora Yohanan Besakariyahu Menguó Él se atrevió A decirles Raza de víboras Tremendo ¿Qué diría hoy? Vamos Si Si viviera Yohanan Besakariyahu Es un decir Es lo mismo No ha cambiado Es una religiosidad Entonces A ver Estamos hablando De la obra Del Ruajacodes ¿De qué estamos hablando? Ahora Estamos hablando De que hay que menguar Porque el Ruajacodes Nos dice Donde estamos mal Nos humillamos Dicimos Abacados Perdóname Y humildes Entonces predicamos Pero ahora No hay eso En la mayoría de la gente No digo en todos En la gran mayoría De la gente No están apareciendo Ciervos Que atalallen Ciervos Que digan Vayan en contra Del pecado Que no hagan negocio No, está apareciendo Todo lo contrario El 99.999% De los que están predicando Quieren dinero Eso es lo que quieren Quieren ser vistos Ser afamados Se sientan en grandes Esta es una mesita Mira Pobrecita mesita Mira Con una patada Pobrecita mesita Pero ellos Se hacen Como sus tronos Y están así Yo hace tiempo Vi un video De un disque rabino Está el rabino Así Como en su trono Es un Gordísimo Él Se ve que Él entra duro Yo le tengo que bajar También Pero me refiero Que la glotonería Es pecado Y tiene a las danzarinas Enfrente Dime que lujuria Eso no Eso no Entonces Lo que quiere El eterno Es que seamos humildes Que le sirvamos realmente A él Bendito es él Ahora Mateo 3.10 Y Ya también El hacha Está puesta En la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no Da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Todos el 10 Amén Recuerda que los hombres Son comparados Con árboles En la Torah Amén Ahora Con la misma misión Del Iyahu Delías Vino Yohanan Es decir Que por eso Lo confundían No hay reencarnación Como dicen Los cabalistas No hay reencarnación No Después de la muerte El juicio Hebreos 9.27 Entonces con la misma misión Del Iyahu Vino Yohanan Ahora ¿Cuál ¿Cuál era la misión Del Iyahu? Y ya decíamos Que por lógica Era Levít Por lógica Porque ofreció sacrificio No pudo haber venido De otra tribu Uno Dos ¿Cuál era la misión Del Iyahu Como tal? Derribar Toda imaginación Altiva Anótenlo Tal cual Después me van a ayudar A ministrar Derribar Toda imaginación Altiva Toda Toda imaginación Altiva Derribar Toda imaginación Altiva Esa era la misión Del Iyahu Y lo mismo Hizo Yohanan Y con mayor razón Y en toda potencia El Melech Zadig Yashua Hamashiach Derribar Toda imaginación Altiva Es que es un cosmos El que el hombre Se crea Tú puedes escuchar Los audios del cosmos Entonces La persona Cree 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 Que es el gran Rabino La persona Cree que es el gran Profeta La persona Cree que sin él La obra del eterno Fracasa No somos nada El único grande Es Yashua Por eso he dicho Lo voy a seguir diciendo No somos los únicos Ni los mejores Habrá hermanos En otras partes del mundo Ni siquiera conocemos Están llevando a lo mejor Mucho mejor la Torah Que nosotros Pero que nosotros Seamos Kadoshim Aleluya Entonces Ese es Cuando tú Ves que un varón Está predicando Contra toda Imaginación Altiva Todo lo que es El delirio De sus mentes Etcétera Etcétera Entonces es enviado Por Elohim Pero métete a internet O no estamos criticando No es la shonjara Como tal Es una crítica Ya administrado Crítica Es ver Lo bueno Y lo malo De algo Y decir Esto sí Y esto no Criticón Es el que ve Todo malo Un cuadro Pintado por X Un criticón No pues todo está mal Esto está mal Esto está mal Un crítico No si Le dio bien a las sombras Etcétera Etcétera Pero esto está mal Etcétera El que sabe de pintura Yo no sé de pintura Entonces derribar Toda imaginación altiva Repitan eso Por favor ¿Cómo demostramos esto? El arrepentíos Que está aquí El matillajo El arrepentíos Era una explosión Contra la confianza De la religiosidad Ellos estaban confiados Ellos estaban confiados En su religiosidad Entonces era una explosión Decir arrepiéntete Pero cómo Si tenemos a Abraham Por padre Somos Juanín Somos levitas Etcétera Cómo se te ocurre Hablar mal del rey De Israel Cómo se te ocurre esto Cómo se te ocurre Era religiosidad Todo era falso Aleluya Ahora más Ahora más Ahora más Entonces el arrepentíos Era una explosión Contra la confianza Y yo agrego algo Ceremonial Más Ceremonial religiosa Era algo contra Lo ceremonioso Lo religioso Aquí tratamos De hacer las cosas En orden Y así debe de hacer Elohim es un Elohim De orden Primera de Corintios 14.40 Pero no para presumir Elohim es un Elohim De orden Es Yahweh Sebaot Elohim de los ejércitos Nosotros somos soldados De Mashiach Ahora ¿Qué se puede decir De lo que está sucediendo? Bueno muchos Cumplen en Shabbat Lo he administrado En varios audios Y ya tienen Supuestamente Supuestamente Brit Milah Pero no se han arrepentido Es lo mismo No ha cambiado La harina Sigue siendo la misma La sangre está contaminada Por el pecado Lo que yo inicié ayer Con la administración Entonces Mientras una persona No se arrepienta Seguirá con lo mismo Puede usar Talid Y mitpajad Y todo eso Pero no está arrepentida Ese es el meollo Del asunto La obra Del Raja Kodes Es que nos arrepentimos Nacemos de nuevo Y entonces ya nos vestimos Como israelitas Es lo exterior Lo exterior Perdón Es reflejo De lo que hay En lo interior Lo exterior Es reflejo De lo que hay En lo interior ¿De acuerdo? Ahora Yohanan Al hacerle este vilá Él les hablaba Que vendría Yashua Hamashiach Y él dijo Que vendría Otro Mayor que Él Yashua Hamashiach Estaba refiriendo Y que nos bautizaría En espíritu Y fuego En el Raja Kodes Y fuego Mateo 13 12 Para los que no se arrepientan Dice Su aventador Está en su mano Y limpiará su era Y recogerá su trigo En el granero Y quemará la paja En el fuego Que nunca se apagará Todos el 12 Omen A ver A ver Mateo 3 12 Por favor Omen Y perdón Si me equivoqué Al darles la cita 3 12 Omen Entonces el verso 2 Dice Y diciendo Arrepentidos Porque el Mahú Kashamaim Se ha acercado El verso 9 Y no penséis decir Dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque os digo Que el ojín puede levantar Hijos de Abraham A un de estas piedras Y ya también El hacha está puesta A la raíz de los árboles Por tanto Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego ¿Ya diste fruto? Esa es la pregunta Esa es la obra Del Raja Kodes Amados La obra del Raja Kodes Hace 8 días Prediqué En pleno Shabbat Entre los Shabbatones De Sukkot Fuerte Porque es necesario Si tuvieras La necesidad Que hay En los momentos Específicos Para ministrar Dirías No, Roe Antes se quedó Usted corto Pero si tuvieras La necesidad De De que hay almas Que vienen Con tanta carga Y si no se predica Así Entonces De nada sirvo yo Dice Dice el 10 Y ya también El hacha está puesta La raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado En el fuego 12 Su aventador Está en su mano Su aventador Es lo que O lo que avientan El trigo Etcétera Su aventador Está en su mano Y limpiará su era Y recogerá su trigo En el granero Y quemará la paja En el fuego Que nunca se apagará Subraya El verso 2 El verso 9 El verso 10 Y el verso 12 ¿Qué nos dice en el 8? Hacer pues Frutos dignos De arrepentimiento Esa es la obra Del Oaxacobis No es tanto Cantar bonito Que lo es Pero ya como resultado De un verdadero Arrepentimiento Ahora ¿Qué es lo que Practicaban en ese tiempo? ¿Y qué es lo que Se está practicando ahora? Se practicaba Religión Carnal Con vanagloria Anótalo tal cual Recuerda que a veces No utilizamos Las palabras más correctas Pero si las más entendibles Se practicaba Religión Carnal Con vanagloria Eso es lo que se practicaba Y lo que se practica ahora Nosotros no queremos Caer en eso No No queremos caer en eso Y no vamos a caer en eso Si no nos soltamos Del talí de Yahshua Ha Mashiach Aleluya ¿Qué practicaban? ¿Qué practicaban aquel entonces? ¿Religión qué? Carnal Con vanagloria Todo era para ser vistos Aplaudidos El gran rabino El gran El gran Cohen Etcétera Todo es lo mismo Hermanos preciosos Es lo mismo Es una basura Todo eso Bueno Yo no te digo Que estudies en internet Porque te puedes contaminar Y créeme lo que Muchos se han contaminado Por no hacer caso Pero de eso está plagado Amados Es lo mismo El eterno viene pronto Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Para que se entienda Voy a utilizar esta palabra Amados El sacerdocio De ese tiempo Estaba Roto Y corrupto Jamás no poder Es lo mismo ahora Tanto para casa de juda Como para casa de israel El sacerdocio Estaba Roto Y corrupto No digo que todos Los rabinos De casa de juda No digo que todos Los morín De casa de israel Yo no digo eso Pero la gran Mayoría de Si no estudia De cuanín El sacerdocio Pues los cuanín De aquel tiempo El rey mismo Estaba vendido a roma Y roma ponía Y quitaba Según su antojo Al sumo cohen O no ¿Quién sabe eso? ¿Qué hacía el rey Agripa? Vamos Era todo Era corrupción Era homosexualismo Era toda una porquería ¿Qué está habiendo ahora? ¿No Rabinas? ¿No ya las mujeres Se ponen sus tefilín Y su quipa Y danzan con la Torah? ¿Quién ha visto eso? El judaísmo reformista Es lo mismo Amados Es lo mismo Entonces Anotaste El sacerdocio Estaba roto Y corrupto A ver Digan eso amados En aquel tiempo Estaba Ananías Estaba Caifás Y por eso Shaul Habló Ya convertido A Yashua Que Lo importante Que había habido Un santuario Para que se entienda Estoy hablando Mishkan Terrenal Pero que ahora Nosotros éramos Templo del Oaxacodes Ahora Ananías Y Caifás Tenían una tienda De animalitos Eso lo minimizaba Hace tiempo En un audio De Pesach No sé si siga todavía Estando esa enseñanza Entonces Si llegaban A querer Que sacrificaran Un animalito Y no era comprado En la tienda De Anas y Caifás Los Juanín decían No sirve tu animal Tienes que comprarlo En esa tienda Corrupción Es lo mismo Ahora Nosotros No vamos a caer En eso Aleluya Estoy hablando Específicamente De gozo Y paz Local Y mundial No Vamos por favor A hebreos Amados Vamos para allá Hebreos Nueve Y en el Verso Uno Hebreos Nueve Verso Uno No te vayas A dormir Te pedí que estuvieras Bien atento Amén Hebreos Nueve Uno Ahora bien Aún El primer pacto Tenía ordenanzas De culto Y un mishkan terrenal A ver todos Amén Está hablando De que el ojín Es un elojín De orden El ojín Es un elojín De orden Todo con un orden Aún el primer pacto Tenía ordenanzas Cuanto más Que vino Yama Shia Yashua Porque muchos dicen Eso es lo que piensa el cristiano Supuestamente Ya vino su mesías Pero no Dicen bueno Ya podemos hacer Lo que se nos antoje No, no es así Todo hay uno Tiene que haber un orden Para todo Ahora Cuando el velo del templo Se rasgó Y tú puedes ver esto En el audio En el video de Pesach En el audio de Pesach Puedes escucharlo Era un símbolo Lo he explicado ya Porque está en la Tana Que estábamos ahora Cerca Del santuario Por así decirlo O del lugar Kadosh Kadoshim Para que se entienda Por los méritos De Yahshua Hamashia Vamos a Hebreos 7 Vamos a ver Hebreos 7 En el 16 Y yo quiero que todos Lo lean Hebreos 7 Verso 16 ¿Lo tienen? Amén Ahora El Somo Cohen Ya es Yahshua Hamashia Como Como su Ruajacodes Nos convenció De pecado Porque esa es la primera obra Del Ruajacodes Convencer de pecado Estoy hablando De la obra En cuanto a el hombre Porque Él ha hecho todo Bendito es su nombre El Ruajacodes Nos convence De pecado ¿Qué pasa? Con lo que yo explicaba La flor se marchita ¿Recuerdan la cita de Isaías? ¿Y de Kefas? Amén ¿Qué pasa? Nuestra belleza Por así decirlo Que sea como flor Que se marchita A ver No estoy hablando De la belleza Física como tal O no O de la belleza espiritual Que alguien tiene que tener Como ser un Kadosh Sino del orgullo El orgullo No es La belleza El orgullo La pedantería La egolatría El narcisismo El veanme Estoy aquí Por eso En el audio De los adolescentes De cómo educar A los adolescentes Dije por eso Los adolescentes Se ponen muchas cosas Y se cambian De peinado Porque Están gritando Mírenme Estoy aquí Como los papás Están en otro mundo Por eso esta generación Está tan perversa Si esta generación Es de homosexuales Es porque La generación de adultos Es homosexual Tiene que ser así Amados No hay otra Ahora Tu belleza No me refiero A lo físico Si el eterno Te dio con gracia O te vio con gracia O a la belleza espiritual Que seas un Kadosh O que sepas mucho de Torah Y que la practiques Aleluya No Sino al orgullo Eso se marchita Se tiene que marchitar Y entonces La palabra Es la que vivifica Romanos Vamos a romanos Amados Romanos Vamos para allá Entonces tú vas a ver ahora Si Has dejado Que el rojaco Deshaga la obra En ti Romanos 8 8 Esto ya lo hemos ministrado Romanos 8 8 Y los que viven Según la carne No pueden agradar El ojín Todos Esto es a nivel mundial Esto Ya lo había yo ministrado Desde hace mucho tiempo Hasta con unas fotografías Acá Que es muy diferente La fotografía Que se pone en Facebook Que la del credencial Del lector O la identificación Si te acuerdas de eso El estarse tomando fotos Así 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 Es El rojaco Deshaga la obra No está en esa persona Está un demonio Que le está ministrando Ahí Eso es Estoy hablando a nivel general Estoy ya lo había ministrado Yo desde hace un par De años O de meses Eso no Eso no lo quiere el eterno Para los hijos de Israel Eso no No es Por favor Si tú te pones tu sombrero Y te trabas una foto acá Y otra otra para acá Vas para allá Estás bien perdido El rojacodes no mora en ti Mora un demonio ahí ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Vamos Porque en estos últimos días He estado revisando varios Digo Padre amado ¿Qué es esto? Yo pensé que ya se habían arrepentido En Yom Kippur Es una porquería No hagan eso La obra del rojacodes No ha actuado Estás todavía en tinieblas Estás en tinieblas Si tú ves fotos del rojacodes Es porque yo levanto la tora Y me tomo una foto Y se acabó Y sale Y ya se acabó Pero yo no estoy Para que me vean Amado No vengo a eso Aleluya No entonces No Yo quiero parecerme Ponto que no te parezcas a mí Al rojacodes O a este O al otro Tu sombrero ¿No? Vámonos Una foto acá Qué tremendo Perdónenme Qué ridículo A mí no me da Lástima Me da tristeza Porque quiere decir Que hay un complejo De inferioridad Muy grande Y la persona No está satisfecha Con lo que es Cuando hay un complejo De inferioridad Se tiene que pegar De gritos Para que se tome en cuenta Alguien Eso no lo hagan No lo hagan No lo hagan Por favor No lo hagan No lo hagan Ya quita todo eso Borra todo eso Nace de una vez Aleluya Nace de una vez Porque Acabamos de leer Y los que viven Según la carne No pueden agradar A el ojín A ver repítanlo La obra del rojacodes En el hombre Lo primero que hace Es redarguirle Su pecado Y el primer pecado Es el orgullo ¿Cuál es el primer pecado? Ya lo he ministrado Ya lo he ministrado El primer pecado Es el orgullo Porque él fue el pecado De Hasatán Él cayó Él quiso ser Como el ojín Bendito es Yashu HaMashi Entonces A ver La persona muere A sí misma Eso ya lo he ministrado Muchas veces Entonces La semilla Que es la palabra Del ojín ¿Recuerdas la parábola Del sembrador? Es implantada Por el rojacodes En el corazón de uno En el alma Y entonces Debe habitar El rojacodes Debe de habitar La palabra Y permanecer En nosotros ¿Y quién es la palabra? Yashua Y debe de permanecer En nosotros Para siempre Para siempre Para siempre Un día Necesitábamos Hacer Una fotografía No recuerdo Para qué fue Si para Para un sofá O para algo Y entonces Una de mis hijas Me dijo Oye papi Y si tú Entonces Este Sirves para que Para que tome yo La foto Y podamos hacer Esto y esto Y esto Si pero que no se vea Mi rostro Y entonces Me puse el talir Así Y nada más Se ve parte De la punta De mi nariz ¿Vía? Imagínate Que ridículo ¿No? Ahí El gran O sea No O sea Hacemos otra cosa Que mostremos Que nos mostremos Naturales Naturales Como somos Nada más Y ya Se acabó Sí Para un disco Alguna cosa Naturales Y ya se acabó Nada más Sin poses Mírenme Aquí estoy No Eso es muy feo Eso es horrible La obra De lo acude Se implanta La semilla De su bendita Tora en nosotros Y debe de habitar Y permanecer ¿Se anotaron eso? Habitar Y permanecer Anótelo Habitar Y permanecer Leolam Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Aleluya Vamos a Isaías 40 Verso 6 Vamos para allá Otra vez Entonces El desierto O vamos A ti te llevó Al desierto De Sonora Para hablarte De su palabra No verdad O al desierto De Arizona O al desierto De Israel O a Arabia El eterno Libre Te llevó allá No El desierto Es lo que tú Y yo pasamos Amén Las pruebas Que pasamos Pero ahorita Quiero explicar más Vamos a Isaías 40 Verso 6 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Gozosos Vos que decía Da voces Y yo respondí ¿Qué tengo que decir A voces? Que toda carne Es hierba Y que toda su gloria Como flor del campo Ahora quedó mejor Verso 6 Vos que decía Da voces Y yo respondí ¿Qué tengo que decir A voces? Que toda carne Es hierba El orgullo Y toda su gloria Como flor del campo Recuerda La carne No la carne En cuanto Lo que el eterno Nos dio como cuerpo Sino con que vemos Los ojos Etcétera Es una bendición El cuerpo Aleluya Se está refiriendo Al orgullo ¿Se está refiriendo A qué? Verso 7 La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento De Yahweh Sopló en ella Ciertamente como hierba Es el pueblo Se está refiriendo Al orgullo Seca se la hierba Marchita se la flor Más la palabra Del oji nuestro Permanece para siempre A ver todos El 8 Amen Ahora El llamado A todos Es atalayar El llamado A todos Es Ahora ¿Cómo se va a atalayar Amados A Him A Ayot Si todavía no se ha muerto Al orgullo No sé si me di a entender Aquí el profeta Está diciendo ¿Qué tengo que decir A voces Esto Que renuncien A su orgullo ¿Qué tengo que decir A voces Esto Que renuncien A su orgullo Ahora ¿Qué es lo que hay En estos últimos tiempos? Rabinos por acá Rabinas por allá El grande rabino Por acá El grande rabino Por allá Orgullo Es todo lo contrario Y va a haber Va a haber siembra Están sembrando Demonios Eso es lo que están Sembrando Y van a cosechar Demonios ¿Quién lo dijo eso? Yahshua Dijo Ustedes Van por acá Y por allá Para hacer un prosélito Y cada vez que tienen Un hijo Lo hacen más hijo Del infierno ¿O no? Sí, lo dijo Sécase la hierba Marchítase la flor Mas la palabra El logín nuestro Permanece para siempre Ahora Sin el Ruajacodes Si la obra del Ruajacodes No ha sido hecha en mí O en ti En ti En mí ¿Qué vamos a decir? No podemos hacer nada No podemos decir nada Yahshua Nos dijo Sin mí Nada podéis hacer ¿Qué es ¿Qué es lo que estaba pasando? Se había sembrado En tierra En aquel tiempo Se estaba sembrando En tierra Sin frutos E infértil La tierra era infértil Y entonces todavía Seguían sembrando ¿Qué es lo que está pasando Ahora en lo espiritual? O en ese tiempo Y ahora también Se sigue sembrando Por gente orgullosa En alguien Que no se quiere arrepentir Eso es Es infértil Tanto el que siembra Como la tierra Cuando está sembrando No va a haber frutos Tiene que haber frutos En los varones Va a haber frutos En los varones Que ya se arrepintieron Y que están predicando La bendita Torah En ellos va a haber fruto No en otros Oseas Vamos a Oseas Amados Por favor Bendito es el abacador Oseas 10 Verso 11 Oseas 10 Verso 11 Entonces se necesita Quebrar la tierra Los que son campesinos Saben de esto Para que la tierra Vuelva a dar fruto Bueno eso es lo que hace El Eterno La obra del Baja Códice Es Quiebra todo nuestro orgullo Quiebra todo nuestro orgullo Oseas 10 11 Efraín es novilla domada Que le gusta trillar Mas yo pasaré Sobre su losana servis Haré llevar yugo A Efraín Arará Judá Quebrará sus terrones Yacob A ver todos El 11 Omen Esto ya está ministrado Hay dos audios Podemos seguir el 12 Y demás La siembra Como debe de ser Ahora anoten esto Amados por favor Si no se quiebra la tierra Si no se quiebra la tierra Si no se quiebra la tierra No resultará la siembra No habrá cosecha Los que aquí tenemos hermanos Que se dedican Algo Al campo Perdón Si no se quiebra la tierra No resultará la siembra No habrá cosecha Se tiene que romper la tierra Es decir Ellos podían explicar Lo mejor que yo A ver si después le invito A uno de los ajín Que son campesinos A que nos expliquen eso Yo no lo sé explicar No me dedico a eso No me dedico al campo Entonces tienen ellos Lo que si he aprendido De mis pacientes Es que tienen que quebrar ellos La tierra Pasar varias veces Ahí ¿Cómo le llaman? Arado Romperla varias veces Y entonces así habrá Fruto Explico La tierra Licita No quiere que nadie la toque Es orgullosa la persona No quiere que nadie la toque Oye Te tienes que comportar así ¿Pero por qué? Tienes que guardar el Shabbat ¿Pero por qué? Entra esto ¿Pero por qué? Es licito No quiere que nadie lo toque No Viene el Oaxacodes Y lo quiebra Para que el que ponga semilla ¿Quién es Yashua? Haya cosecha Ahora quedó más claro Pero si alguien No quiebra su orgullo Porque es por libre albedrío Ahora Se ha predicado en esta Que Yashua Hamashia No es un banco Donde cree en él Y te va a ir muy bien En los negocios O una tarjeta de crédito O un cheque en blanco Como decíamos hace tiempo O el medio Para obtener bienes materiales No Yashua Es para Hatzalah Para salvación Y ciertamente Lo que nos dijo Buscamos primero el Malhut Y él nos bendice en todo Pero primero buscamos el Malhut Pero no buscamos el Malhut Para tener dinero Buscamos el Malhut Porque nos conviene Por la salvación ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora Precisamente por eso Se predica ¿Quién es Yashua? A los pecadores Pero si estos pecadores Son altivos No se van a arrepentir O sea Los pecadores son altivos Pero si son totalmente duros No se van a arrepentir Pero otros sí La gran mayoría No se va a arrepentir Veamos Apocalipsis Ahora Anoten esta frase Y ahorita la analizamos Solo un enfermo Da la bienvenida al médico Nadie más ¿Para qué quieres que un médico Vaya a tu casa Si no hay enfermos? O no estás enfermo Por eso solo un enfermo Da la bienvenida al médico Vamos Un enfermo Que esté en sus En sus sentidos Pues Solo un enfermo Da la bienvenida al médico A ver Repitan eso Solo un enfermo Da la bienvenida al médico Pero alguien Pero alguien que no está Consciente De que está enfermo De pecado No le daba Dar la bienvenida A Yashua Por eso Yashua dijo Los sanos No necesitan De médico Mira Estamos viendo El Brihadashah ¿De acuerdo? Solo un enfermo Da la bienvenida al médico Repitan eso Por favor Pero ¿Quién le va a dar La bienvenida al médico Si está sano? ¿Pero por qué le voy a pagar Al doctor si estoy sano? ¿Y por qué voy a gastar En medicina si estoy sano? Aleluya ¿No? ¿Sí? Solo un enfermo Da la bienvenida al médico Bueno entonces La obra del Ruajacodis Bendito es Yashua Mashiach Una persona se quebranta Le muestra sus pecados Pero la persona Se tiene que quebrantar sola No la quebranta El Ruajacodis Como tal Por libre albedrío Y entonces dice Necesito a Yashua Necesito a Yashua Pero mientras Mientras haya orgullo De lo que platiqué Porque están Basado a la palabra En Isaías Y en Sheyahu Mientras haya orgullo ¿Qué va a necesitar Al médico? ¿Quién es Yashua? Mientras haya fotos De orgullo En Facebook Y aquí Y allá Y orgullo Acá Y para allá ¿Qué se va a necesitar? La persona no va a reconocer Que necesita a Yashua Aunque diga Que es mesiánico No lo va a hacer No lo va a reconocer Amados Ahora Explico esto El Ruajacodis Convence Al hombre de pecado Y a menos Que estén convencidos El Ruajacodis Le muestra su pecado Y al menos Que estén convencidos De ello Entonces se arrepentirán Y buscarán La justicia De Elohim Si no, no No la busca Una persona no busca Elohim ¿Mediante quién? Mediante Yashua Entonces La obra del Ruajacodis Nos muestra Donde estamos mal Por libras de drío Decimos No, se acabó Yo no quiero seguirme Mandando a mí mismo Yo necesito A Mashiach Clamamos a Mashiach Y entonces Él nos toma como hijos Pero antes No, no, no Ahora Algo que sí Quiero que anoten ahorita Pero primero Permítanme explicarles esto El Ruajacodis No construye Sobre los antiguos Fundamentos De una persona No, ahora sí anótenlo El Ruajacodis No construye Sobre los antiguos Fundamentos De una persona Debe de haber Humillación De uno No humildad Nos tenemos que humillar Ante el Rey Aleluya El Ruajacodis No construye Sobre los antiguos Fundamentos Del hombre O de la mujer Debe de haber Humillación No peco Por decir eso En Shabbat Hace tiempo Yo compré Una casa Vieja Ya una casa Vieja Ahora sí Yo puedo decir Que del siglo Antepasado No pasado Y entonces Yo contraté Un arquitecto Todavía no conocíamos A nuestro Van Saías Pero Yo contraté Un arquitecto Le digo Yo quiero construir Esto Sobre esto Dice No doctor Es imposible Hay que quitar Todo Todo Así Para lo que usted Quiere No le va a servir Necesitamos Todo Hacer cimientos Nuevos Todo nuevo Haz todo nuevo Que no será En lo espiritual Tremendo No O sea Quería levantar Yo otro piso Y otro piso Y otro piso Pero como iba a levantar Tantos pisos Conocimientos viejos Pero como no Yo no soy arquitecto Ni ingeniero Se me hizo muy fácil Pero para eso Están los especialistas No doctor No se puede Que no será El Baja Códice Ahora Crees que va Lo que decíamos Ayer de los dones El Baja Códice Y el ejemplo Que dio el Saquén Vamos Si nosotros Queremos ser equipados Queremos ser usados Queremos ser En primer lugar Salvos Como Sobre una vestimenta Vieja El Eterno Yashua lo dice Él Dice No se vacíe Vino nuevo En odres Viejas Porque se perderá El vino Se va a romper Todo Las odres Son como las bolsas Son de cuero En la cual Se toma el vino Como el vino Se fermenta Va a crear gas Revienta Porque ya está Viejo ese cuero O no pongas En un vestido Viejo Un parche Lo estoy diciendo Con mis palabras Pero es la idea Perdónenme Porque se va a romper Todo Dice Yashua Es así Que no será Para lo espiritual Ahora si a estas Horas de mesiánico O tiempo de mesiánico O de mesiánica Todavía no has nacido Lo siento por ti Pero nosotros Nos vamos a seguir De frente Vamos 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 por las almas Y vamos para que los Kadoshin sean Más Kadoshin todavía Anoten esto Él Yahweh Yashua No edifica Sobre madera O paja No Según la Torah Él quema Los ídolos Del orgullo Él no edifica Sobre madera O paja Él quema Los ídolos Del orgullo Acaba con todo Bendito Es Yashua Mashiach Y es que es así Ahorita quiero que me escuchen Y me vean tantito Y ya después Lo vamos a anotar Cuando ya Ahorita lo anotan No anoten ahorita Cuando ya no queda Ni rastros De lo que fuimos Ni fundamento O cimiento De lo viejo Entonces Él coloca Cimientos Nuevos En nuestra alma Y es La piedra angular Yashua El precioso Fundamento De la piedra Entonces Ahora si Anótenlo Por favor Cuando no queda Ya fundamento O cimiento De arena Todo lo que es La vanidad El orgullo La carne Cuando ya no queda Fundamento O cimiento De arena Entonces El roja Codes coloca En nuestras almas El precioso Fundamento Fundamento De la piedra Y es La roca Quien es Yashua Hamashia Bendito es Su nombre Aleluya A ver Cuando uno Me dicen Cuando pueda continuar Amén Es una sensación Muy agradable Pongan atención Todos Por favor Todos Todos Bien Es una sensación Bien agradable Que después De que trabajó Uno mucho Por ejemplo Los hermanos Que son Herreros Acá Están en la herrería O los Amados Que son Albañiles O yo como médico Después de una cirugía Etcétera Acabamos todos Sudados Empapados Por así decirlo Entonces Es una sensación Muy agradable Llegar A la casa Cada quien Darse un buen baño Ponerse talquito Desodorante Etcétera Una ropa Limpia Y perfume Ahora Veámoslo de otra manera Sudados Sucios Etcétera Etcétera Fuera de Shabbat Yo con sangre Inclusive Etcétera Etcétera Y llegar Y bañarme O tú Y ponerte una ropa Sucia Uff Es algo de lo peor Me imagino Es algo de lo peor Es algo de lo peor O no Entonces ¿Por qué lo haces? Algunos No Aprendan eso Eso es lo que platicaba yo Con el Rueda de Nueva York Que también Se educa a la gente acá Y allá también No todos No se sientan ofendidos Pero hay gente Que la he tenido que educar Hasta en eso ¿Sabes? Peínate Lávate el pelo Tienes caspa Haz esto Haz el otro Etcétera Etcétera Se educa también Eso es lo precioso De la que No vienes a que te critique Yo a que te eduques Aleluya A muchos acá Ven Nos vemos el lunes A tal hora En tal lugar Si Rueda Vamos A ver Esta camisa Si Estos zapatos Si Este Este pantalón Si Eso es lo que Así te vas a vestir Y el Rueda de Nueva York Lo hace igual allá Entonces a muchos Enseñamos como vestirse Bendito Esa es su jamás Por los amados Zagín Que se dejan ministrar Un chamagoso Cuando va a aprender eso O sea Que si es rebelde Es licito No le gusta Que le digan nada Hay que ararle La tierra bien Para que La semilla entre Entonces A ver Sobre lo que estaba yo Explicando Como después De bañarnos Ropa sucia Sudada Pestosa No Ahora noten esto Por favor Somos Limpiados Antes De ser Vestidos Por el Oaxaco Dice Aleluya Somos Limpiados Antes De ser Vestidos Somos Limpiados Antes De ser Vestidos Y pone Punto y coma No Sucios No Sucios Lo más limpio Que hay Porque es algo Que no podemos Entender Es el Oaxaco Desde Yashogamashiyah Como va a venir A habitar En un alma Sucia No Eso no lo hay No Que soy profeta No No eres profeta Soy profetiza También No Tampoco Somos Limpiados Antes De ser Vestidos Repitan eso Amados Por favor No Sucios A ver Ahora Todo Completo Dice Vestiduras Blancas La Tanaj No Dice Vestiduras Blancas Ahora Imagínate Vestiduras Blancas Por fuera Y la Justicia De Yashua Como Si somos Injustos Por dentro No les Dijo A los Fariseos Sepulcros Blanqueados Es Brijadashah Es Yashua Mashiach Entonces Esto no es posible Como Talid Muy limpio Etcétera Pero el alma Podrida Mucha mitpajah Pero podrida El alma Eso es por un lado Entonces El Bajacodes No nos Limpia Pero Él quiere Él quiere Él quiere Que Sí Que nos dejemos Limpiar Y entonces Nos viste Para las bodas Aleluya Recordemos Lo que dijo Yashua Mashiach ¿Cómo entraste Aquí Y si no traes La vestidura Correcta? Y le dijo A los ayudantes A los sirvientes Sáquenlo A las tinieblas ¿Está? ¿Sí está? Ahora Sobre lo que yo expliqué Si tú te bañas No te vas a poner Una ropa sucia Entonces El Eterno Hace una obra Todavía más grande Porque Él es grande Él es inmensamente grande Ni siquiera Él quiere Que vistamos Algo Usado Tus pecados Anteriores Esa ropa De pecado Todo eso ¿Cómo Te la vas a seguir poniendo? No me refiero Tanto a la ropa física Que tiene que ver Pero más bien A lo espiritual Entonces No Anoten esto No vestiduras usadas Él nos da vestiduras limpias De lino Fino Blanco Puro Resplandeciente Para las bodas Con Yahshua HaMashiach No vestiduras usadas Aleluya Ahora Él quiere Según entiendo yo Aquí en la Tanakh Ni un Hilo Sucio En nuestra vestimenta espiritual Anóteno Ni un hilo Sucio Ni un hilo Usado De la vida Pasada Lógico Debe permanecer En nosotros Todo debe ser nuevo Él hace todo nuevo Aú Hashem Amén Aleluya Ahora La obra del Bajacodes ¿Qué hace el Bajacodes? Nos muestra ¿Qué? El pecado Nos muestra la contaminación Nos dice Quítate eso Y si la persona No quiere quitárselo Aunque se diga Mesión Nico-Mesiánica Toda su vida No es salvo Ese es el problema Que no es salva La persona Vamos a Primera de Yohanan Amados Vamos para allá Por favor Primera de Yohanan En el capítulo 1 Y en el verso 7 Vamos para allá Primera de Yohanan 1.7 Esto ya lo hemos leído Primera de Yohanan 1.7 Cuando lo tengan Me dicen un homen Pero si andamos en luz Como Él está en luz Recuerda la luz De Bereshí primero Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Yeshua Mashiach Su Hijo Nos limpia de todo pecado Todos Homen ¿Cuál es la obra del Ruajacodes? Nos muestra nuestra impiedad Entonces si tú todavía Haces cosas de pecado Es porque no has dejado Que el Ruajacodes Haga su obra En ti Por orgulloso Por orgullosa Sigues todavía En tinieblas No ves No logras distinguir Entre tu mano derecha Y tu mano izquierda Ahora ¿Qué es lo que hace? Entonces nos muestra el pecado Entonces Hay un quebrantamiento De nosotros Por la impureza Que teníamos Y decimos Me arrepiento Y quiero ser nuevo Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Pero si alguien Se dice Mesiánico Mesiánico Que sigue teniendo El orgullo El orgullo Y véanme Una foto para acá Y para allá Con mi sombrero Etcétera Que me vean Eso es viejo No es nada nuevo El varón O la mujer Ahora Atención Mucha mucha atención ¿Quiénes atienden? Vamos a analizar El proceso De la obra del Ruajacodes Vamos a analizar El proceso Y atención Esto es para ti La gente En si la gente Quiere venir A Elohim Y sentir De inmediato Paz O sea Shalom Pero no es así ¿Cómo? Si Yahshua es paz No Vamos a analizar El proceso Es muy interesante Esto Amados Por favor Mucha atención La gente Quiere venir A Elohim Y sentir De inmediato ¿Qué? Paz Shalom Ya estoy en Elohim Tengo que sentir paz No es así Te voy a explicar El por qué Elohim Por mensur Ruajacodes La obra del Ruajacodes Hace ver Las maldades Externas Y ocultas Del alma Anótalo El Ruajacodes Nos hace ver Las maldades Ocultas Del alma Tú pensabas Que ya te habías Quitado el pecado Pero hay algo Que todavía no quitas Eso te lo muestra El Ruajacodes Es la obra del Ruajacodes Estoy muy bien Roe No No estás bien Pero guardo Viento No No estás bien Entonces piensa Que somos exagerados Pero La obra del Ruajacodes Él nos hace ver Las maldades Ocultas Externas Y ocultas Del alma Y entonces Empieza Anótenlo Empieza una lucha Empieza una lucha Terrible Entre El bien Y el mal El Yesher Hatof Y el Yesher Jara Recuerden Las para Shod Estudiarlas No va a tener Shalom Y ya vino A los pies de Yashua No Pero el Ruajacodes No le va a dejar en paz Hasta que se arrepienta De veras Y si no Se irá al infierno A ver El Ruajacodes Entonces Alguien dice Ya Ya me arrepentí Guardo el Shabbat Guardo las fiestas Guardo esto Guardo el otro Acá Pero no No tiene Shalom No Hay esto Te lo muestra Nos los mostró El Ruajacodes A los que ya nos arrepentimos Si es cierto Pensaba que yo ya estaba bien Perdóname Abba Se quita eso Y ahora si tengo Shalom No Y sigue la lucha Y más terrible Y los demonios Empiezan a atacar Como nunca Cuidado con eso Ahorita explico Como se puede uno Evitar todo eso Si la persona Quita todo Entonces tiene Shalom Si no quita todo No tendrá Shalom Es que yo diezmo Es que yo ofrendo Ayudo a los pobres Ayudo a la guila Ayudo a esto Ayudo a esto No tendrá Shalom Hasta que no quite todo Esa es la obra Del Ruajacodes Aleluya El 99.999999% De las personas No quitan todo Y dicen que ya se entregaron Ayashua Y no Por eso no tienen Shalom Y no tienen prosperidad No tienen bendición No se abren las puertas De las ventanas De los Shamaim Para que venga bendición Hasta que sobreabunde Leen los salmos Pero como si no los leyeran Y me copa Está rebosante Y no No es cierto No está rebosante Se están tronando los dedos Que no les alcanza el dinero ¿Cuál copa rebosante? ¿Por qué? Porque no han quitado todo El día que quiten todo Entonces el día que viene Bendición Y mira Esto no es una secta De la prosperidad Es una Quila mesiánica No es una secta De la prosperidad A ver La obra del Ruajacode Nos muestra Las obras malas Externas Pero las más ocultas Y te va mostrando Y entonces empieza una lucha ¿Pero por qué De quitar esto? No Esto ¿Pero por qué? Si el Ruaj me dijo Que quite esto Según la Torah ¿Pero por qué lo voy a quitar? ¿Pero por qué no voy a ir Con mi mamá a la Navidad? ¿Pero por qué esto? Y esto Y empieza una lucha terrible No se quiere arrepentir Tan sencillo Está viendo la verdad Pero no la ve Más bien Ahora Como la persona No quiere quitar todo La lucha Sigue Y se vuelve Más violenta Y hay Menos shalom Anoten eso hermanos Aquí Cuando la persona No quiere quitar todo La lucha sigue Y se hace más violenta ¿Pero por qué voy a dejar De ver pornografía? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué no voy a...? ¿Por qué una tracalería? ¿Una mirada aquí? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el Ruaj está loco? No Yo estoy amenazando la Torah La lucha se hace más violenta Y entonces los sheidín Yahshua jamás ya le reprende A los demonios dicen No Este no Este no van a ser para Yahshua Este lo tiramos ahorita Y empieza el ataque Si tú no te arrepientes Le das oportunidad al diablo Que te siga atacando más Arrepiéntete Y esa lucha satánica se acaba Habrá tentaciones Pero tú no vas a caer Lo dice Yahshua Aleluya Oren para que no caigan en tentación No dijo oren para que no tengan tentaciones Ya lo ministramos Aleluya Y además Bendito es el abacados Habrá ataques Pero no en la magnitud De lo que Hasatán quiere Ya lo he ministrado también Repito esto Quiero recapitular Y voy terminando El ojín nos hace Por Mesur Bajacodes Ver las maldades Externas y ocultas Si Y empieza una lucha Una lucha interior Una lucha entre el bien y el mal El Yeser Hará El Yeser Ható El Yeser Hará La inclinación a hacer el bien La inclinación a hacer el mal Y dije así Y tú lo anotaste Si la persona quita todo Entonces tendrá Shalom de inmediato Pero como no quiere quitar todo Entonces la lucha sigue Y se vuelve más Y se vuelve más Y entonces los Sheirín Empiezan a atacar con más fuerza Porque no has quitado todo Quita todo Rápido Ahora Recuerda que el ojácodes Te muestra Nos mostró Nuestras maldades ocultas Ahora Esta pregunta Yo creo que es una de las Que más me han hecho De todos estos años Que con humildad lo digo He ministrado Torah Lo que sea de Torah Porque hasta eso Yo les he dicho A mi moré de Torah Y a los ajín de aquí Les he dicho Yo no soy moré de Torah Yo te enseño lo que yo sé Pero el Eterno no me mandó Para ser moré de Torah Enseño Torah Pero no, no soy moré Entonces ¿Qué es? ¿O qué soy? Bueno, siento que el Eterno Me llamó para atalayar Arrepiéntete Aleluya Pero te enseño Lo humildemente que sé Ahora La pregunta más Más Que más me han hecho Es esta ¿Hasta cuándo va a durar Esto, Roe? Ya no aguanto Las pesadillas Los horrores Etcétera ¿Hasta cuándo va a durar Esta lucha que tengo? La respuesta es esta Hasta que tú quieras No hasta que el Roja Codis Quiera Hasta que tú quieras Acabe esa lucha Cuando tú te arrepientas De todo Acaba esa lucha ¿Ya? Entonces la inclinación Haciera el bien El Yeser Hatov Esa priva siempre Y el pecado ya No se enseñorará De vosotros Te estoy ministrando Con la Tanaj Torah Brihadashah Tegilin Los escritos Navín Los profetas Te estoy ministrando Con la Tanaj Recapitulamos Y quiero que vayan Repitiendo conmigo La obra del Roja Codis Es que nos muestra Las maldades externas Y ocultas Ahora La lucha se vuelve terrible Entre el bien y el mal La persona piensa Que tendrá Shalom Al venir a Yahshua Pero no Empieza la lucha Ahora Hacemos un alto Es cuando dijo Yahshua No he venido a traer Shalom He venido a traer fuego Y que quiero Si ya se encendió Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach Él es la Torah viviente Ahora Repitan esto Como la persona No quiere arrepentirse De todo La lucha sigue Y se vuelve Más violenta ¿Cuándo acabará? Ahora Vas a decir Hasta que yo quiera Es personal Hasta que tú quieras Acaba esa lucha Y entonces tendrás Shalom Mientras sigas con Odios Envidias La Shonjará Etcétera No va a acabar esa lucha Sigue Porque le estás dando oportunidad A los demonios Que te cacheteen Y se vayan Y vuelven a venir Y te cachetean Y se burlan de ti ¿Tú cuál mesiánico? Cuando quites todas tus fotos De orgullo de Facebook Y toda tu egolatría Y cuando dejes de pasearte Aquí como el gran rey Todo Cuando se acaba Todo eso Entonces acaba esa lucha Y te salvas Sálvate Esa es la obra Del Ruajacodes Aleluya Repito y termino La pregunta ¿Qué más hacen? ¿Cuándo durará esto? Ya no soporto Rue Mira Hemos sido testigos De ataques demoníacos Fuertes O sea De demonios Que les tiran La computadora A los amados Sanjín Que están aprendiendo Les tiran Tal cual Vámonos La computadora Para el piso Esto Así Tal cual Ahora ¿Por qué hay esa lucha Tan fuerte? Porque no se han arrepentido Si ya hubieran dicho Ya todo se acabó Eso ya no tiene por qué ser Satanás No se tiene Por qué meter ahí Y el que es nacido De nuevo No practica El pecado Y el diablo No lo puede tocar Brihada ya Que tremendo Bendito es el abacados Vamos a ponernos de pie Cerrar nuestra tanaga Amados Aleluya En la tarde Primeramente termino Y si no El próximo Shabbat Por eso decía yo Que me quería ir despacito ¿De acuerdo? Porque si no Entonces No No se capta Y preferible Captar Bendito es el abacados Pasó Yonterúa Pasó Yonquipur Pasó la fiesta de Sukkot Pero muchos van a nacer ahora Aleluya Muchos a lo mejor pensaban Sí, danse muy bonito Y todo estuvo muy bonito Pero no habían nacido de nuevo Ahora es cuando vas a nacer de nuevo Para que así entonces Ya ha muerto el orgullo Tú puedas hablar Sembrar Y cosechar Abacados En el nombre bendito Nasodón Yashu Hamashia Te damos toda gavá Aba por tu palabra Tu palabra Abacados Es como jabón de lavadores Y como fuego Fuego purificador Toda gavá Abacados Por tu bendito Abacodes Bexengadó Yashu Hamashia Omen Beomen Aleluya Yashu Yashu Gracias por ver el video